...no es sostenible y va en contra de la competencia del Tribunal de Justicia. Por último, hay otro capítulo que es una sostenibilidad, donde sencillamente hay que decir dos cosas, es un clínico al sonido. Es un capítulo donde se enumeran una serie de derechos laborales que se deberían respetar en el TTIP, derivándoles a las normas internacionales, donde ya sabemos que mencionan aquí a la OIT, el tradicional papel mojado, Estados Unidos, obviamente, pasa de la OIT. Bien, acabando ya. ¿Cómo nos están vendiendo ese tratado? La Comisión dice que es el plan de extinguir lo más barato posible, etc. Hay un montón de informes, cuatro fundamentales, y uno acaba de salir en el Estado español, que dicen que el PIB va a aumentar en 19.000 millones anuales, que cada familia europea va a tener 500 euros. Estos informes están criticadísimos. Estos informes se basan en un modelo de expectativas ficticias que no tienen en cuenta los fallos y que no tienen en cuenta los efectos negativos de estos tratados. Estos modelos están financiados, estos informes están financiados por la Comisión Europea. Recientemente ha salido un informe que ha sido financiado por la patronal, por la COE, realizado por una profesora española y dos profesores más, en el que afirma que este tratado debe ser muy beneficioso para el Estado de España, para la economía del Estado español y para las pymes. Cuando ha tenido ocasión de discutir este informe con una representación de sus autores y con el Ministerio, les hice una sencilla pregunta. ¿Cuántas pymes y fundamentalmente cuántas micropymes en el Estado español, que como se ha dicho en nuestro tránsito productivo fundamental, tienen en estos momentos capacidad para comerciar con Estados Unidos? La contestación fue, ¿ese dato no tenemos? Pues ese dato no lo tienen porque hay un folleto que ha costado una pasta y que está difundiéndolo el Ministerio de Economía de España y la Comisión Europea donde dice que el TTIP va a favorecer a las pymes. Va a favorecer el tema, dice que esto va a favorecer por las denominaciones de origen. Esto es absolutamente falso. Las denominaciones de origen están en peligro. Pero, sencillamente, hay una cuestión de cultura. A los estadounidenses no les cabe en la cabeza el tema de la denominación de origen. A ver, si llevo queso en Oklahoma y lo hago igual que lo que hacen en Francia, ¿por qué no les voy a llamar el fútbol? A ver, si yo lo vivo, igual, igualito, que hacen en Rioja, igual, me traigo las viñas, tal cual, y en Dallas, ¿por qué no les voy a llamar en Rioja? Bueno, claro, evidentemente no puede porque no tienen nada que ver, porque hay una cultura, hay una tierra, porque hay todo detrás. Pero explíceselo a ellos, ¿no entienden? ¿Ni lo entienden? Ni lo van a entender. ¿Las denominaciones de origen están en peligro? Evidentemente, sí. ¿Hay beneficios del TTIP? Por ejemplo, lo hablaba otro día con un nuevo diputado que está en la Comisión de Agricultura. ¿El TTIP puede beneficiar la exportación de aceite de oliva? Sí. Sí. Ahora, ¿de quién? De los grandes productores estaríamos, fundamentalmente. No de los pequeños agricultores, no de las cooperativas, etc. ¿El informe español y de la COE es muy criticable? Por supuesto, es un informe de parte, los beneficios para las primes. Estamos haciendo, y hay varios informes encargados que van a demostrar que no son así, y hay una manipulación clara de los informes exagerando los beneficios y minimizando los costos. El otro mito que dice la Comisión Europea es que el TTIP va a ayudarnos a exportar valores comunes. Y ahí, ya te planteas, hace 10 años, acordaos, ¿quién defendía en la Unión Europea como discurso oficial que éramos igual que Estados Unidos? No, la Europa social frente a aquellos. Ahora resulta que todos nuestros valores nos compartimos con Estados Unidos, así que nuestro objetivo es expandir estos valores del norte civilizados a los otros países. Claro, esto, primero, es aberrante desde el punto de vista ideológico, pero luego tampoco es verdad, porque tal y como se va a hacer la cooperación reguladora con el principio de reconocimiento mutuo, no van a haber valores comunes, no va a haber normas comunes, sino sencillamente un reconocimiento de un lado a otro. Bueno, acabando ya, ¿cómo se va a aprobar esto? Según el campo jurídico, caben dos soluciones. A, que lo voy a decir, mayoría cualificada del Consejo y mayoría siempre del Parlamento Europeo, y punto B, que esto sea un tratado mixto, que hay que pelear, y que por tanto tenga que bajar la ratificación. Una ratificación en el ámbito de los 28 mata al TTIP. Pero hay que llegar a conseguir eso, y conseguir eso requiere que la profesión lo diga, que lo va a decir, o que haya invitado en el Tribunal de Justicia que lo diga, que estamos en ello. Y la C, que consigamos movilizar tanto a la sociedad europea, que el TTIP no llegue siquiera a pasar la fase de elaboración. El posicionamiento político en la Eurocámara, un festival. Ni siquiera dentro de... Solo hay un grupo monolítico, que es el GUE. En el GUE está todo el mundo en cuenta del TTIP. En los verdes hay una mayoría en contra, pero hay algunos que no. Otros que dicen que si se cambia el ISD se entraría. En el Partido Socialista Europeo, más cuerda todavía, porque ahí sí que realmente hay una burka muy fuerte, que se ha plasmado en diversos momentos en el Parlamento Europeo. Hay parte del Partido Socialista Europeo que dice que no. Hay algunas, como la Prodiputada Valenciana, que son forofas del TTIP, porque dicen que esto para la naranja va a ir muy bien. Y luego, la cuestión es que, si os fijáis en las mociones que estamos presentando desde las campañas sobre los ayuntamientos, en muchas mociones el Partido Socialista ha votado a favor de la moción, en contra del TTIP. Esto nos lleva a las campañas a tener, creo que uno de los objetivos que es ir a por las bases del PSOE, ir a los municipios, ir a por las clases, los consejales del Partido Socialista y explicarles cosas. No podéis estar en contra de la gente. Y esto es un objetivo que, la única manera de acabar consiguiendo que el objetivo fundamental, el actor fundamental que puede parar en este momento el TTIP en el Parlamento Europeo, es el Partido Socialista. Especialidad de asistencia, sí, y acabo con un ejemplo. Constitución de Bolivia, proceso constituyente boliviano. Proceso constituyente boliviano muy marcado por la voluntad de impedir la expoliación de recursos naturales por Estados Unidos y por las empresas también españolas, etc. ¿Qué se dijo? Se integra un artículo que los tratados de la aprobación, los tratados internacionales de este tipo, requieren refrendo popular vinculante. Con eso, solucionado el problema. Constitución de Ecuador. No se podrán llevar tratados de los tratados internacionales en los que el Estado se da jurisdicción soberana en estantes internacionales de arbitraje, en controversia contra Cuba. Este tipo de cosas se han hecho, hay países que han plantado cara, Ecuador plantó cara, Bolivia plantó cara, es posible plantarle cara a estos tratados de inversión y hay alternativas que yo creo que nos daban a contar también, que es el tratado internacional de los pueblos para el control de las multinacionales, que hay que promover, más allá del no, hay que decir no y queremos esto. Y aquí lo dejo, muchas gracias por aguantar. Gracias. 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 TTIP. TTIP. Son sindicatos que dicen que el TTIP puede tener, puede traer cosas positivas, puede generar crecimiento económico, puede generar empleo, pero en un contexto de crisis como el que estamos viviendo, pues es algo muy atractivo. Y estos sindicatos son casi en bloque los sindicatos escandinavos, los sindicatos nórdicos, que desde el principio se han manifestado favorables al TTIP. Ellos defienden su posición diciendo somos países pequeños, nuestro progreso y nuestra prosperidad ha venido derivada del comercio internacional y somos partidarios del comercio libre internacional. No estamos hablando de comercio, hemos visto de qué estamos hablando. Estamos hablando de regulación, de desagudar, de atacar a la democracia, estamos hablando de todo eso. Pero ellos mantienen esa posición. Y de hecho hay una declaración del Consejo nórdico de sindicatos del mes de noviembre del año pasado, 2015, en la que, bueno, pues son críticos sobre el ISDS, bueno, son escépticos, la palabra que utilizan es que somos escépticos con el ISDS, quieren garantizar la aplicación de la normativa laboral, los convenios de la OIT en el marco del TTIP, y lo que dicen, además es que es una formulación sorprendente, dice que hay que conseguir que la democracia y la autonomía de los estados para regular se respete al máximo nivel posible. O sea, que se respete al máximo y es una democracia para afrontar el TTIP, ¿no? Como si fuera una cosa que se puede modular. Entonces, bueno, es una posición total, pero es la posición de los sindicatos nórdicos, al menos de las confederaciones, habría que saber lo que piensan sus bases, pues ya sabemos de algunos sindicatos nórdicos, por ejemplo, que no comparten esta posición, pero es la posición mayoritaria de los sindicatos nórdicos. Y claro, todo esto está dentro de la CES de la Confederación Europea de Sindicatos, por igual que la posición de la Confederación Europea de Sindicatos, bueno, es crítica con algunos elementos del TTIP, del TTIP, es crítica con el ISDS, no aceptaremos o no apoyaremos ningún tratado internacional, ningún TTIP que incluya el ISDS, es crítica con la cooperación regulatoria, con la pérdida de soberanía en materia de regulación por parte de los Estados, por supuesto, exige la garantía de la aplicación de los convenios fundamentales de la OIT, Estados Unidos acepte, para que exige los convenios fundamentales de la OIT, bueno, también en contra de que los servicios públicos se incorporen en el TTIP, etc. Hay una serie de líneas rojas, pero, bueno, concluye diciendo que podría ser positivo para el empleo y para la inversión un TTIP que cubriera, un TTIP que tenga todo eso en todo eso en el TTIP, pero bueno, esa es la posición, y en el seno de la condición de los sindicatos hay posiciones muy delgentes entre los diferentes sindicatos. Respecto a, bueno, hay una cosa que agarriba, sindicatos que se están movilizando, los hay, he dicho en Alemania, en Alemania, aquí, pero la confederación organizacional